Ahora doy paso con mi compañero Ambrosio Rodríguez, el cual se encuentra en La Romana. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Argelis Reyes. Buenas tardes. Aquí en La Romana, el movimiento independiente cristianos en acción pasaron a apoyar de manera pública el proyecto del empresario Eduard Espíritu Santo, quien aspira a diputado por la fuerza del pueblo. A quien quiera decirle, Eduard, usted cuenta con un grupo de hombres y mujeres sinceras, votos legales que no los pueden comprar viviendo hombres. En ese mismo orden, el empresario Eduard Espíritu Santo ratificó el compromiso de una vez que sea diputado, trabajar por y para La Romana. Ese guía que va a guiar esa nave, pues que cuando llegue esa ola, pues ese que lleva el timón, pues sepa cómo va a enfrentar esa ola que llegue. La actividad se llevó a cabo en el salón de acto en la terminal de autobuses Sichoén, ubicada en el kilómetro 2 y medio de la carretera romana San Pedro de Macorís. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Ahora paso con mi compañero Javier Sosa, que se encuentra en Samaná. Buenas tardes. Gracias, Ambrosio. Buenas tardes.